La canciller Delcy Rodríguez recibió este jueves al primer ministro de Guinea Bissau, Carlos Correia, quien estará realizando una visita de trabajo en Venezuela. Tras recibir a la alta autoridad del país africano en compañía del viceministro para África, Reinaldo Bolívar, la ministra destacó que esta visita permitirá potenciar los vínculos bilaterales en áreas como energía, agricultura, salud, medio ambiente y educación. El primer ministro Correia, junto a su delegación, cumplirá una extensa agenda en nuestro país que incluye reuniones con las carteras de defensa, comunicación e información, factores políticos de la revolución bolivariana y visita a comunidades afro-venezolanas en la zona de Barlovento, Estado Miranda.